Rentería, futbolista colombiano, le va a pegar de zurda, desvieron la pelota allá adentro, que están cenando, desvió la pelota Carlos Guzmán, gol de los negros, o gol de Rentería o autogol de Guzmán, ¿qué piensan ustedes? ...que había dado un buen partido, concreta esa voltereta, ahí está, se acomoda su pierna izquierda, ya en ese momento empezaba a imaginar lo que iba a desarrollar, el impacto que termina encontrando ese ligero desvío, y es así como el cuadro de los Leones Negros encuentra el segundo, tanto es el Zuli, y es el Zuli, si no era Guzmán, era Arturo, Javier Ledesma, los dos goles por la cabeza del Zuli, pero yo que sí es de Rentería, un riflazo y entró por el ángulo, imposible ahí para...